Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos con una mujer simpaticísima, es Alejandra, concejala de Ñuñoa, profesora de vocación, concejala de corazón. Siempre yo empezamos esto, la entrevista con, ¿quién es Alejandra? Bueno, como tú dices, profesora de vocación, mamá, madre de Ainara Matilde, una niña hermosa de cuatro años, y bueno, enamorada de lo que significa este trabajo que reporta tantas horas, pero también harto estudio y sobre todo contacto con la comunidad. Yo te voy a hacer algunas preguntas, pero tú las respondas lo más rápido que puedas, ya la vamos a conocer así, color preferido. Verde Animal Gato Programa de televisión Chuta, no sé. Radio Algunas series de Netflix, sí. Radio o televisión Radio Película preferida No sé, tampoco como que, varias. Libro que te haya marcado preferido. Ay, Cien Años de Soledad, cuando era niña, hermosa. Sí, la última canción que tarareaste o que cantaste en un karaoke. No canto mucho en karaoke, pero sí tarareo cuando voy camino al trabajo. Sí, Morrissey, hoy día. Ah, muy bien. ¿Equipo de fútbol? Colo Colo. Ay, Alba. Bien, ya, yo soy chuncha, así que, mira. No, pero bien, un saludo a la filial Niño de Colo Colo. Ah, bueno, ya los de la Chile también, ya. Cuéntame una cosa. Ahora, tus próximos proyectos tuyos, ahora, digamos, como concejal. Sé que eres de la Comisión de Educación y de Salud. ¿Tienes algo nuevo que contarle a los vecinos? Estamos tratando, vecinos, vecinas, que nuestro municipio sea socio de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, lo que significa para nosotros que nuestra botica tenga mayor stock de medicamentos, mayor diversidad de medicamentos, a precios justos, pero más estables en el tiempo, que no varían tanto, posibilidad de tener insumos médicos, aparte de los medicamentos, que, por ejemplo, son glucómetros, camillas clínicas, sillas de rueda, pañales, leches especiales de alimentación, tanto para niños como para adultos y adultas mayores, y así otros beneficios que los 86 municipios que hoy día conforman la Asociación Chilena de Farmacias Populares a nivel del país tienen. Los Ñuñoa no están asociados a la HIFARP, entonces necesitamos que el alcalde tome esa iniciativa y que podamos votarlo en Consejo Municipal para que nuestros vecinos y vecinas tengan esa posibilidad. O sea, tú me estás diciendo, o sea, nos estás diciendo que depende del señor alcalde. Depende del alcalde. Señor Sari, por favor, escuche. Lo hemos propuesto varias veces, alcalde, usted sabe. Ya, por favor. Y vecino, si usted quiere que tengamos este sistema, este servicio, puede mandarle un correo aquí a la concejal y ella lo va a presentar en el consejo, entonces usted nos podrá, nos representa a todos. Ningún problema. Ojalá se haga, porque en vez de estar corriendo como conejo de una esquina a otra, por los precios, qué sé yo, sería bueno que tuviésemos esto, sobre todo lo último, en los insumos, pañales para el adulto mayor o de las personas que están en condición postrada y todo. Alejandra, podríamos seguir conversando, quedamos para otra. A ustedes también, escúchenos, véanos, porque la entrevista de ella tiene mucho que contar, hay mucho paño que cortar, así que para la próxima. Alejandra, quedas invitada. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes, vecinos. Nos escriben. Chao.